Llegué tarde a la cita, estaba en la peluquería, retocándome las puntas, estaba que me moría Le quedo horrible como Chucky, juro que está hermosa para esta turri Le quedo horrible como Chucky, juro que está hermosa para esta turri Estás linda, te ves chuli, yo me quiero hacer lo mismo, obvi Estás linda, te ves chuli, yo me quiero hacer lo mismo, obvi Queda linda con doña Yuli, ahora sí le gustaré a Johnny Queda linda con doña Yuli, ahora sí le gustaré a Johnny Solo te arreglas con un chico si eres bruta, lo que tú no sabes que conmigo él disfruta Tú me dices bruta pero a ti todos te usan, te ha comido todo el barrio, tú no cobras y eres puta